Atento Dame un minuto DJ Rubio on the beat Dame un minuto que de punto me se apunto los apunto Punto por punto no pregunto quedan en coma Mis frosas son maldicos hasta que sean tan buenos Preguntan por la broma si la bestia se desata Ninguna mano santa la doma Preparado para la lucha no necesito capucha estoy en racha Mi palabra parte sus cranos cual hacha Letras anchas que no caben en la cancha Ellos saben que cuando yo le meto se avecina la avalancha Hasta yo mismo me impresiono Sé que los presiono cuando presiono Soy otro tema que implosiono Mi mejor versión a la diversión Mi voz destruyó la capozona Muy evolucionado no vengo del mono Estos versos gritan pero mi voz no sube el tono Los partos para todo reparto Roto algo estoy de parto Necesito que habrá modo de impacto Para nada me jacto Pareciera que con el diablo hice un pacto Rozo el exacto Y lo perfecto se acomode en mi acto Dame un minuto Uno Deja de luto Deja de luto Deja de luto